Cuando los satélites no alcancen... Estamos en un programa que recuerda un hecho que nos marcó a todos los rosarinos aquella explosión del edificio de calle Salta al 2100. En este capítulo final, muy breve por cierto. Antes de ir con nuestros invitados, por supuesto que quiero recordarles que hay una empresa que por su trayectoria garantiza la máxima seriedad a la hora de elegir un destino turístico. Susana Píriz, Viajes y Turismo con Lufthansa City Center. Te proponen una experiencia única, en este caso a Turquía. Un recorrido por la misteriosa Estambul. Además un recorrido por las paradisíacas Islas Griegas, salidas durante agosto y septiembre. No pierdas tiempo, te esperamos en Susana Píriz, Córdoba 1450 y Daos, Palacio Minetti. Son imágenes que quiero que nos acompañen en este momento de 22 caras, 22 vidas que han quedado allí en Salta 2141 y lo contundente de la frase Justicia sin impunidad, 22 el número y las imágenes de esas vidas que se han tronchado, inocentes, asesinados. Bueno, lo que quieran contarnos, Marcela en tu caso, un reclamo, ¿cómo ves la investigación de la justicia? ¿Cómo lo ves? La justicia, bueno, trabajó bastante durante el mes de enero. La jueza Vilota tomó muchas declaraciones de diferentes personajes. De todos modos, nosotros creemos que se tiene que reabrir. Estamos pidiendo que se reabra la investigación porque creemos que hay gente que se está escapando de la justicia. Hay gente que aún no ha sido imputada. Se ha cortado en algún lugar la investigación y, bueno, de allí los imputados, nosotros los familiares no estamos conformes con el número de imputados. Por eso, bueno, ahora que estamos constituidos en querellantes, estamos haciendo ese reclamo a la justicia que se reabra la investigación y estamos esperando la respuesta de ella. Hasta las últimas consecuencias. Así es. Eleonora, ¿compartís este pedido? Sí, por supuesto. Nosotros el objetivo que tenemos es encontrar la verdad. ¿Y quiénes son los que faltan, como dice Marcela, imputar? Por supuesto que los gerentes de la empresa han cortado las responsabilidades en la gerenta técnica de la empresa. Nosotros creemos que la gerenta técnica recibía órdenes. Va mucho más allá. Exacto. Va mucho más arriba, por lo cual hay que seguir investigando. Que muchos familiares hayan aceptado la propuesta de la empresa y otros no. No, no son tanto los familiares que aceptarán. No, no. Son damnificados. Damnificados. Nosotros con la empresa, o sea, ellos ofrecen un dinero siempre y cuando uno se baje de la causa penal. Lo nuestro es precisamente la causa penal. Hay una empresa y también un órgano encargado de controlar, en este caso Nargaz. Bueno, eso es lo que nosotros reclamamos. Que también ustedes quieren que se investigue. Nosotros estamos reclamando hace mucho tiempo que el Nargaz debería dar una respuesta a la sociedad de lo ocurrido en Salta 2141. Fue muy grosero esto. Esto fue muy grosero. Ellos siguen sin responder. Hemos viajado a Buenos Aires. Hemos presentado cartas como nos han solicitado. Sí. Tiene cuatro secretarias el señor Antonio Pronsato, interventor del Nargaz. Nunca nos han respondido. Claro. Yo quiero dejar claro también que el Estado en su conjunto, los tres niveles del Estado, deberían hacerse cargo. Claro. Y tomar las cosas en serio y dejar que el ciudadano quede en el medio de esta pelea entre las administradoras, la empresa, siempre queda el ciudadano en el medio sin saber qué hacer. Y esto es lo que determina que no vuelva a suceder. Hubo responsabilidades y tienen que pagarse ante la justicia por estas 22 personas. En pocas horas, ¿qué ocurrirá a las 18? A las 18 horas vamos a celebrar una misa en homenaje a ellos. Va a haber palabras de familiares. Así en la esquina de Oroño y Salta. Oroño y Salta. Y va a acompañarnos en el acto Soledad Pastoruti. Viene a traernos un tema especialmente a familiares, pero bueno, quizás cante dos o tres temas más. Y bueno, allí se concluye el acto. El acto tiene una convocatoria que es, para los que vayan, una flor para Calle Salta. ¿Cómo las ha transformado la pregunta final y se nos termina el programa, este hecho en sus vidas, Eleonora? No, no somos las mismas personas. Yo creo que lo que me cambió es que, como ciudadana, tengo como más responsabilidad ciudadana. Quiero reclamar por las cosas que están mal y quiero participar de mi ciudadanía. ¿Y en 10 segundos, Marcela? Sí, cambiaron los paradigmas. Hoy la justicia es algo que está en nuestras casas presente todos los días. Las responsabilidades. Tenemos esa visión hoy, que la justicia nos va a traer un poco de paz para hacer nuestro duelo. Y creemos que, en nombre de ellos, de estos 22 inocentes, la gente que hizo lo que hizo, debe pagar. Gracias y acompañamos este dolor. Y también destacamos la labor de Luciano y de tantos rescatistas, bomberos, de todos los cuerpos que asistieron a ese lugar. Muchas gracias. A ustedes también. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nueva...